Buenas tardes Ah, Gerda, lo que tengo que hacer es un juego. Vamos a hacer, no sé, o pregúntale, va. Dile, dile, ya está ahora en la casa, se va a dar un baño. Dile, le doy al perro, le dice. ¿Vas a creer eso que ven y están todavía o que me inyecten en esa cuadra para que no te vea? Mientras le hablo a Mago, a preguntarle. No, Mago, primero y después le pregunto. Ah, bueno. No sé nada. No sé esta camisa. ¿Has en pancha? No. O sea, hable. ¿Ya? No. No, dice que le hicieron, se le hicieron, se le hicieron, se le hicieron una otra y que le dijeron que este, que en 48 horas le daban el resultado del COVID. Porque ella me dijo, dice, me dijeron que se le hicieron una otra y que en 48 horas le daban a dar el resultado. No, 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 no. No, no, no. Mejor me voy a transformar. Pero por qué me daban así, no, 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 no. No. No, no. No, no. Gracias por ver el video.